...elevante imágenes que fueron captadas por uno de los alguaciles del Condado de México y publicaron en el día de hoy. El video grabado con una cámara corporal que muestra el momento más dramático ocurrido tras el incidente registrado durante la filmación de la película Rust. Los oficiales llegan al set después del disparo fatal que hizo el actor Alec Baldwin a la directora de fotografía, Jalina Hutchins. Imágenes de la oficina del Condado Santa Fe que muestran a médicos, oficiales, personas mientras se están atendiendo a la directora que pereció posteriormente y al director de cine Joel Sousa que sobrevivió antes de que los sacaran en estas camillas y los colocaran en la ambulancia. En otro video se puede apreciar también a Alec Baldwin hablando con los oficiales. En definitiva el revólver que él sostenía disparó una bala real que golpea a Jalina Hutchins se aloja en el hombro posterior del director Joel Sousa. En el registro también se puede apreciar la conversación que tuvo uno de estos agentes con la encargada de armería que está ahí, sindicada ahí, apuntando por esta situación, Jana Gutiérrez. El alguacil dijo que hay varios componentes de la investigación que siguen muy pendientes. Análisis forense balístico, ¿verdad? Análisis de EDN, huellas dactilares, hallazgos forenses, análisis incluso de los datos del teléfono, del celular de Baldwin que fueron extraídos por los investigadores. Y hay otro video que muestra al actor siendo interrogado ahí por los oficiales, no solo en la escena del tironeo sino también en la estación de policía. Así es que el Estado de Nuevo México ha multado la semana pasada además a la productora de esta película con 137 mil dólares por lo que calificó fallas de seguridad deliberadas que llevaron a la muerte de esta directora. Recordemos que Baldwin ha negado toda su responsabilidad en este lamentable incidente.